Lo que quería comentar, ya digo que aquí me cuesta hacerlo mayor, es que en este caso la barra es justo la otra, la que está en el primero, justo encima del tabulador y se saca con Alt Graphics. Pero los mandatos, excepto el DIR, son los mismos. Entonces, como decía, si me vengo al Mac aquí, la manera de cambiar de directorio, primero la manera de hacer un DIR aquí es con LS. LS es de listar y aquí salen, pero salen en una forma muy horrible. Si queremos que salgan, como en Windows, hacemos LS menos L. Y aquí entonces ya nos sale. No nos sale exactamente igual, pero vemos, los directorios son los que tienen esta D y los archivos los que no tienen esta D. También viene toda la información y demás. Aquí es mi carpeta, como veis, tengo mucha porquería. Y si me quisiera ir, por ejemplo, a la carpeta de aplicaciones, pues lo que haría es CD Applications y veis, ya estoy. Esto significa la carpeta RAID de mi usuario y aquí la barra que os digo encima del 7 y Applications. Entonces, aquí lo que ya podría volver a hacer es un LS menos L. Y aquí veis que tengo menos cosas. Veis, sigo teniendo directorios. Aquí no aparecen los dos puntos y el punto, pero funciona exactamente igual. Si le doy a CD punto a punto, vuelvo a subir. Y no recuerdo quién preguntaba, ya os digo. Con la opción menos A, si le pongo la L menos A, las encadeno, me salen también las carpetas ocultas. Las carpetas ocultas en Mac y en Linux son las que tienen un punto delante. De todas formas, esto no es importante. Lo interesante, sobre todo para gente que no ha manejado nunca la consola y demás, es que con estos pequeños mandatos podéis entrar. Y luego también es interesante que veáis lo que se llama el enrutamiento. No lo vamos a ver, lo veríamos si estuviéramos en, quiero decir, eso sí lo veremos en el bootcamp con calma, pero aquí solo lo quiero mencionar. El enrutamiento es la manera en la que yo describo dónde está un fichero. Y eso se puede hacer con enrutamiento relativo o enrutamiento absoluto. El enrutamiento relativo, es decir, desde la posición en la que yo estoy, ¿vale? Desde la posición en la que yo estoy, imaginaros, yo estoy en aplicaciones, pues quiero llegar a esta librería que sabemos que está justo encima y es la librería lib. Pues haría cd punto a punto, subes y luego bajas a lib. Es decir, me voy a mi padre y luego de mi padre sigo. A ver, aquí. Windows ya se ve un poquito más grande, ¿vale? Lo que os comentaba, cd exchange directory. Si quiero subir, dos puntos y me voy a user. Dir para obtener un directorio. Bajo a public. Esto es igual para Linux, para Mac, para Windows. Dir. Dir no es igual, ¿vale? Y me puedo meter también aquí, pues cd videos. Y aquí le doy un dir. No hay nada, ¿vale? Si ahora quiero ir, imaginar que lo que quiero ir es a... Tendrías que simplemente poner la ruta absoluta. Esto es una pregunta que me hace Giran Montejano Gómez. ¿Cómo puedo acceder a los discos de un disco duro distinto? Me parece recordar, yo no sé si tengo... Es que no. Creo que tendrías que poner la ruta entera. Imagínate que tienes un disco E, pues tendrías que poner la ruta entera. Esto es de lo que hablaba antes. El enrutamiento, ¿vale? No me sale porque no tengo el teclado. Pero bueno, imagínate que estuviera bien, ¿vale? Aquí pues pondría lo que quieras y ya cambiarías. El enrutamiento absoluto es cuando tú dices el fichero desde la unidad hasta el fichero al que quieres llegar. Y el enrutamiento relativo es desde donde estoy, cómo avanzar. De todas formas, no me quiero enredar con la consola porque si no, no avanzamos. Y lo único que quiero es presentarla, ¿vale? Yo lo que os diría es, básicamente, si queréis mirar cómo funciona bien la consola de Windows, hay un montón de información en Internet una vez que ya más o menos lo sabéis. Lo que a mí me interesa sobre todo es que nos podamos meter hoy para empezar, que podamos ir al directorio que queramos o incluso crear un directorio, que eso lo vamos a hacer ahora y luego ya empezar con los programas, porque es que si no, nos dan las 10 y no llegamos, ¿vale? Entonces, lo que os decía, imaginad que ahora que en vez de querer ir a users public video, quiero ir a users mon video. Pues lo que haría es cd, sube y entonces sube a public, ¿vale? Voy a hacer copia-pega porque esto, a ver que lo tengo que hacer así porque no, editar, copiar y aquí editar, hazme caso, editar, pegar porque como lo he creado ahí. Entonces, subo a mi abuelo, ¿vale? A ver si acierto, ¿sí? Y ahora, como ya estoy en users, pongo mon y pongo vídeos, ¿vale? Esta es la manera de llegar a una ruta relativa. Así nos podemos ir moviendo. De otra forma, ya os digo que para más detalle podéis buscar más información por Internet porque no nos vamos a meter, ¿vale? Entonces, lo voy a hacer en Mac porque como yo voy a trabajar en mi Mac, lo quiero ver, ¿vale? Aquí me voy a ir realmente a la carpeta que me interesa. Me vengo a la mía y le digo cd desktop. Le digo ls-l para que me enseñe el directorio. Y veis que tengo una carpeta que pone taller online. Ahí es donde voy a trabajar. Pues voy a hacer cd taller online. Si no la veis, os la marco. Está aquí, ¿vale? Si le doy un dir, aquí ya, oh, y un dir, me he equivocado. Esto sería si estuviera en Windows. Si le doy un ls-l, me dice, aquí tengo algunos. Y entonces, lo que voy a hacer, que esto va a hacerlo donde os interese, es me voy a crear una carpeta donde vamos a dejar los archivos fuente, ¿vale? Entonces, ¿eso con qué se hace? Es un comando nuevo que no os he explicado hasta ahora. Hay muchos más, pero con estos hoy nos vale. mkdir, make directory. Funciona tanto en Linux, Mac, como en Windows, ¿vale? Y aquí le voy a poner sources, ¿vale? Si ahora le doy un dir, perdón, otra vez, un ls-l, veis que me ha creado un directorio nuevo. Y me voy a meter en él, ¿vale? Aquí será donde trabaje. Esto solo me interesaba más o menos para que lo veáis. Ya veréis que lo vamos a tocar muy tangencialmente. Pero mi idea es eso, que sepáis lo que es la consola y que no os dé miedo. Y ya he visto que hay gente que está interesada en profundizar más. Yo lo que os diría es, si ya sabéis llegar y no os da miedo, meteros a fondo en internet, hay un montón de documentación y documentación en castellano, ¿vale? Entonces, sigo con la presentación por donde iba, ¿vale? En Win es CMD, en Mac es el terminal, en Linux es el terminal y el árbol de ficheros ya lo hemos visto. Lo que son directorios, son carpetas en las que podemos guardar cosas y los ficheros que son documentos. Nos movemos con unos comandos y las rutas. Eso ya lo hemos visto. Entonces, ahora donde quiero pasar es a ver que el lenguaje, yo cuando hemos hecho el Unplugger, yo os he enseñado un lenguaje de ordenador. Y el lenguaje de ordenador que os he enseñado eran 9 instrucciones para dibujar, ¿vale? Pues ahora nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a decirle a nuestro ordenador que aprenda Python. A lo mejor algunos de vuestros ordenadores ya lo tienen instalado, pero los demás no, puede que no. Entonces, vamos a instalarnos Python en nuestro ordenador, ¿vale? He visto que la gente pregunta, ¿el bootcamp será con Linux, Mac o Win? Da igual, podéis hacerlo con lo que queráis. Yo me manejo mejor con mi Mac porque es con lo que llevo trabajando un montón de años, pero al final todo eso da igual porque el trabajo tú lo vas a hacer con un lenguaje de programación y el lenguaje de programación lo vais a ver a lo largo del taller. Cuando estemos trabajando con el IDE, al IDE le da exactamente igual. Y lo único que importa es a la hora de en qué máquina se va a instalar mi programa. Y normalmente la instalación, al final del bootcamp lo veremos, la instalación la hacemos en AWS y lo haremos en una máquina con Ubuntu. Y además se tienen que utilizar una serie de herramientas que hagan que si se cae el sistema se vuelva a levantar. Con lo cual, el bootcamp se puede seguir perfectamente con cualquier sistema operativo. De hecho, la idea de montarme las máquinas virtuales son para ir probando y resolviendo dudas. Pero ya os digo que no penséis que eso es importante. Lo importante es que la máquina funcione con holgura, más que el sistema operativo en el que lo haga. Bueno, sigo con... Sigo con el lenguaje de programación y nos lo vamos a descargar desde esta página. ¿Vale? Entonces, si entramos en esta página... A ver si tengo suerte. No sé en control. Vale, este no me deja. Bueno, aquí... A ver... Aquí. Nos metemos... Es fácil, es guaguaguapython.org. ¿Vale? Entonces, primero, antes de bajárnoslo, sí que sería interesante ver si lo tenemos instalado. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues desde el terminal, vais a ver que en mi caso sí que lo tengo instalado. Si escribimos Python 3, el que vamos a utilizar, si nos sale Python una versión, estos tres signos mayores, y se queda esperando, es que tenemos instalado Python 3. ¿Vale? Para salir, haríamos exit con dos paréntesis y fuera. Pero, si no lo tenemos instalado, ¿vale? Si hacemos lo mismo en el Windows, escribimos Python 3, nos va a decir Python 3 no se reconoce. No lo tenemos. Y si lo hacemos aquí, en Linux, en este caso también nos dice que no lo reconoce y además nos dice qué versiones podríamos instalarnos. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es a ver si esta, que también se verá despacito... Activity Terminal. Bueno, preferencias. A ver si aquí me sale la... Aquí, general, se lo cubre... Vale, nada. Bueno, este, a ver si aquí sí que funciona. Control más. Con esta pecula. Ahora, eso es lo que quería. Vale, ya lo he puesto grandecito. ¿Vale? Pues una vez que lo he puesto grandecito, veis que si le meto el mandato Python o el mandato Python 3, no me lo va a encontrar, ¿vale? Ah, mira, este sí que lo tiene instalado por defecto. Entonces, si lo tenemos instalado, no... Porque lo que vamos a utilizar es Python 3. Pero sea como sea, vamos a ver cómo se instalaría.